¡Buenos días! Somos Jimena, Yara, Sheila y Noa. Os vamos a enseñar las tribus del Amazonas. Las tribus Atere Mawes viven en la selva amazónica. Hacen un ritual con hormigas bala que meten dentro de un guante y los jóvenes tienen que soportar las picaduras. Las chicas no pueden hacer este ritual. Se pintan la cara con pinturas naturales, café, tierra y frutas. Son muy buenos cultivando guaraná. Se inventaron su propio método. Los chicos pueden hablar varios idiomas, pero las chicas son las de la tribu. ¡Adiós!